Hola, hola, ¿cómo están amigos guerreros de la libertad? Hay muy pocas horas del gran discurso del presidente de la nación argentina dirigido no solamente al congreso, los gobernadores, embajadores, sino a todo el pueblo de la nación argentina y a los 700 millones de hispanoparlantes que deseamos la libertad. Todos los argentinos y gente de muchas naciones están esperando que a la Argentina le vaya bien porque estas ideas disruptivas con las cuales terminó por profundizar de alguna manera e instalar en las sociedades nuestro presidente argentino Javier Milei han inundado el mundo de serias reflexiones, de serios cuestionamientos que hacen a cuál es el rol del Estado y por qué hemos permitido nosotros, la raza humana, que los Estados crezcan de manera tan grande y un grupo de vivos muy selecto haga negocios con grandes empresarios, amigos del poder, y terminen instalándose en nuestras sociedades y diciéndonos qué hacer y qué no hacer. Es realmente una visión revolucionaria hacia la cual va a ir el mundo el día de mañana entre las sociedades colectivistas y las sociedades verdaderamente libres. Ya casi no hay espacio para el centro. Lo que antes se llamaba para el centro, hoy por hoy, lamentablemente no tiene público. No existe el centro. El centro se ha visto difuminado, o sea, está como desdibujado, a raíz de que no ha servido para nada ponerse en una posición de centro, razón por la cual muchas personas elegimos la libertad y otras personas elijan seguir siendo parte de este circo del Estado, como los artistas adeptos, las personas que buscan un puestito y un cargo en el empleo público, etcétera, 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 o dame un plan o subsidiame, o pagame o dame la universidad gratis o lo que fuera. Es un momento complejo. Estoy un poco preocupado. Ha llegado una información que está corriendo ahí por las redes. A mí me vino a través de una red de contactos importantes, de gente que yo conozco hace mucho tiempo y en quien creo y confío. Y se le llama a nivel clasificación de inteligencia A1. Yo no quiero alertar a nadie, ni digo que esto sea real o no. No convulgo con el sensacionalismo, el amarillismo, las alertas que no corresponden, ni con los estilos tipo Santiago Cunho. Un desastre, un tipo que lo único que hace es buscar fama insultando en las redes sociales y siempre oponiéndose a otro mundo, que uno no sabe al final qué es exactamente. Es un insultador serial, le llamemos. Pero aparentemente esta información dice que hay un grupo al cual se está siguiendo a nivel inteligencia que tendría relación con algún robo de armas en la zona de mataderos y que estaría complicada la cuestión porque estas personas ya no se las detectan. ¿Estaremos frente a la tablada nuevamente de un grupo de mesiánicos de 40, 50 personas atacó en democracia en aquel momento el cuartel de la tablada? ¿Estaremos frente a una posibilidad de una acción violenta de un grupo de descolgados que sale a hacer esto? Como lo hizo en su momento Revolución Federal, dos o tres descolgados con el atentado a la ex vicepresidente argentina nefasta a la condenada Cristina Kirchner, que nadie le hubiera deseado que hubieran hecho una cosa así. Por supuesto, bajo ningún concepto ni criterio. Pero hay gente que a veces se descuelga, que se descuelga de todo. Y la información que anda dando vueltas es que habría un grupo de X personas, no especifica, montoneros, que saben ustedes que hay de vez en cuando banderas de montoneros, un grupo de neo-montoneros, neo-todo, que hace un par de semanas que los vienen rastreando y no los encuentran. ¿Estarán en algún lugar encerrados preparándose para alguna acción violenta? Hay que tener mucho cuidado, gente, hay que tener mucho cuidado. Yo no quiero asustar a nadie, es más, este video lo voy a pasar más tarde. Esperemos que las fuerzas del cielo que se congregan lo hagan en paz, como esperamos siempre. Esperamos que las fuerzas de izquierda también lo hagan en paz y no inciten a la violencia ni confronten con los partidarios de Javier Milei, la libertad avanza, las fuerzas liberales, las fuerzas cívicas, los vecinos. La gente común, etcétera, etcétera, etcétera. Que por ahí no tiene nada que ver con la política y dice, bueno, yo me acerco porque tengo ganas de ir al Congreso. Y si rompe la izquierda violenta, estamos complicados sin problemas. Si se quieren llevar un muerto o instalar un muerto, estamos complicados sin problemas. No hagan eso, gente. No hagan eso. La Argentina merece una oportunidad de vivir en paz. Y esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Están haciendo todo lo posible porque los datos que ya están siendo, empezando a ser mejores, no den vuelta a la taba y le muestran a la sociedad que se puede construir una Argentina distinta haciendo las cosas de manera diferente, no con las mismas recetas colectivistas que nos llevaron a esta situación que hoy tenemos. De casi una hiperinflación, la mayor pobreza extrema, no se la pueden adjudicar a mi ley en estos 70, 80 días de gobierno. Esto viene de una incubación que tiene meses, que tiene décadas, años, que tiene décadas. Todos conocemos. Y no nos podemos hacer los distraídos argentinos. No nos podemos hacer los distraídos. Gente de esto que conocemos y que vivimos. Así que yo voy a hacer ahora una bajada técnica, quizás. A ver, no se basen del video. Tengo que bajar por una escalera. Saludar a mis compañeros. Están todos ocupados. Yo siempre corté, aunque ellos no lo son. A veces sí, a veces no. Depende de quién esté. Bueno, pero por aquí vamos. Nos vamos yendo. Ahora se va a oscurecer un poco, porque voy bajando una escalera. Y ya les muestro, como siempre, la bajada, el río, el paisaje pintoresco. Y un día de niebla tremenda. Nieve también. Acá está el río. El hermoso río Aje. Que es este que tenemos aquí. ¡Halo! ¡Halo! Que tenemos aquí. Y ahora voy a ver si pasan autos. Acá pueden ver. Los servicios de taxi. Que se están llevando a la gente. Porque, claro, como se ha mojado todo y está lloviendo. Así que les muestro un poquitito. El río en este lugar. Antes de ir al sector. ¿Dónde tengo que marcar? Me quedan unos minutos libres. Como unos 10 más o menos. Así que charlaré con mi único compañero argentino. Somos 500 empleados. 300. Einhamischer, que es gente local. Unos 190 alemanes. Y 10 extranjeros. 10. No somos más de eso. Entre ellos hay un peruano. Un argentino. Dos españoles. Una mujer. Marta. Y Juan. Y el peruano, el Gencho. Y después está Fernando. Mi amigo argentino. Que es el único argentino que hay además de mí. Aquí en esta compañía. Ahí pueden ver los medios de derivación. Desde ahí vine. Quizás pueden ver las góndolas. Cómo se movilizan. Ahí está. Y bueno. Nos vamos desplazando. Ese es el gran centro de esquí. Y esto es el Söldern. 4.000 habitantes. Quinto centro de esquí de Austria. Uno de los más importantes. Y este viejo lobo liberal. Libertario. Que hace lo que puede para tratar de transmitir las ideas de libertad a todas las personas que conoce, que se enganchan, que se han sumado a este canal. Ya somos 61.000 y algo. Lo cual me pone muy feliz 61.000. Gracias a todos ustedes que confiaron en este tipo de contenidos. Por lo menos originales. Por lo menos un poquito diferentes a los que suelen ver. Gracias gente por estar aquí en esto que es La Libertad Avanza por el Mundo. En uno de los días más importantes de la historia argentina de los últimos tiempos. Por lo menos contemporánea. El 2000 y en adelante. Gracias por estar aquí.